Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo. Otro día más acá en el Betaclar Argentina. Vamos, 18.300, sí, lo logramos. Hoy es un día especial. Con este video lo que quiero demostrar a la gente es que cuando uno tiene un proyecto, si el proyecto no se hace así, este video tiene que ver con el proyecto Reiko. Cuando empezamos el proyecto Reiko hace más o menos un año que hicimos un cruce de un cola doble por un cola simple, que les dejo acá la imagen. Bueno, en ese video explicamos que el cola doble era recesivo y que el cola simple era dominante y que íbamos a hacer un cruce con dos motivos. El primer era para demostrar que el cola doble, o sea que los dos lóbulos, ese gen es recesivo. Que si cruzamos una línea pura de cola simple por una línea pura de cola doble, automáticamente la primera generación salen en dos colas simples y que había un gen que era como dominante incompleto, que es el de la dorsal, que da grandes dorsales. Bueno, hicimos nuestra F1, resultó como dijimos, ahora les vamos a mostrar imágenes, y después de casi cinco meses, para no tener sorpresas, columnas deformes, ninguna variación de color, y ver que todos los peces eran rojos y que todos los peces eran cola simple y que todos estaban en muy buenas condiciones, cinco meses después hicimos la F2. Cuando vas a hacer la F2 de peces cola simple portador de cola doble, la lógica es que tiene que aparecer algún cola doble. Y de este de Sobe tenemos que sacar peces show para presentar en un concurso. Ese es el proyecto RECO, así que acompáñenos a ver este proyecto que es buenísimo y miren todo lo que tuvimos que hacer para llegar al peces show. Nuestro proyecto empezó acá, cruzando un cola doble por un cola simple. Ambos de la línea Jalmú Plagat. Lo que queríamos demostrar es que el cola doble es recesivo, y para eso hicimos un cruce de prueba con un cola simple. Cuando uno hace un cruce de prueba, tiene que tener en cuenta que el cola simple tiene que venir de una línea pura, porque si viene de una línea heterocigota con cola doble, en F1 van a salir cola doble y no está bueno, porque ya nos va a demostrar que este pez no es puro. Bien, lo que hicimos fue, hicimos una línea partiendo del salvaje. Les voy a mostrar acá las imágenes. Empezamos con esta pareja que era un Mahachai, por una hembra full black. De la F1 sacamos estos dos ejemplares. La idea era ser tipo Mahachai, pero negros. Entonces volví a meter otra hembra negra. En la segunda generación salieron estos, y empezó a aparecer un pequeño ápice de rojo. Entonces crucé hermano por hermano, y fíjense que me terminó saliendo un bicho con una tonalidad más roja, que al cruzarlo de vuelta por hermano, sacó un ejemplar rojo, cola simple hermoso, que al cruzarlo por una hembra roja, dio un cola doble. Ese cola doble es el cola doble que arrancó el proyecto Reiko. Seis generaciones después, arrancamos con este cola doble. Este manchito cola doble viene de nuestra línea salvaje por full black. Y le pusimos una hembra de una línea roja que ya teníamos tres generaciones. Nosotros teníamos tres generaciones. El chico que nos vendió la pareja tenía unas tres o cuatro generaciones más de rojo. O sea que ya sabíamos que era puro y cola simple. Bueno, de este cruce, cola doble por cola simple, nos dieron todos estos ejemplares de cola simple en F1. Como pueden ver, los ejemplares del F1, algunos salieron con la big dorsal, algunos no salieron con big dorsal, algunos salieron con apertura de 180 grados, algunos no salieron con apertura de 180 grados, pero lo bueno es que salieron todos rojos y todos cola simple. Cuando pasa esto, nos augura que podemos llegar a tener razón. Cola doble por cola simple, puros. La F1 dan todos bichos cola simple. Lo que hicimos de esta línea fue seleccionar los machos más lindos, lindos y buenos, porque lindos son todos, buenos eran algunos. Y lo que buscamos en este, en este fueron ciertas características. Que la dorsal tire para adelante, que la caudal abra 180 grados, que el anal sea cortito adelante, en punta atrás, y que sea bien recta, que las pélvicas sean simples, y que el color sea bien rojo. Bueno, con este ejemplar lo volví a cruzar por una hermana, F1, con las mismas características, y el resultado fue una F2, y esa F2 son los peces que vamos a mostrar ahora. Quiero que vean que esto nos termina de dar el cierre de que el gen cola doble es recesivo, y que obviamente al cruzar por un dominante, salta una generación. La primera generación queda intrínseco, pero no se expresa, y la segunda generación aparece. Quiero que vean las crías de esta F2, que en este momento están comiendo artemia, gracias a mi amigo Pipi Villanueva. Bueno, esta es nuestra F2, que hoy cumplieron 10 días de nacido. Como verán, hay varios ejemplares, muchos, 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 están todos comiendo, y lo que vamos a descubrir es si habrá algún cola doble. ¿Habrá algún cola doble? ¿Ustedes qué dicen? Yo por lo pronto los veo a todos muy sanos, algunos ya están tirando sus vejidas natatorias hasta el pedúnculo caudal, y algunos no, saben lo que significa eso, eso es el trabajo del cola doble. ¿Ven? Este tiene la vejida hasta la mitad. Este ejemplar que está acá abajo la tenía mucho más larga. esta la tiene más cortita, pero bueno, hay que esperar hasta los 21 días, chicos. A los 21 días vamos a ver. Bueno, estos ejemplares tuvieron los primeros 3-4 días comiendo microgusano de avena. ¿Sí? Y ahora están comiendo artemia. De este desove tenemos que sacar un pez yow. Las características de los padres lo ameritan, ¿sí? Y por el laburo que venimos haciendo, perdón, por el trabajo que venimos haciendo, deberían salir. Ahora, ¿habrá algún cola doble en estas crías? ¿Cómo podemos vislumbrar si hay cola doble? A ver, esta tiene muy buena dorsal, muy buenas caudales. Vamos a ver si ponemos la luz de costadito. A ver, allá me parece. ¡Wow! Miren, acá, primer plano. Este bichito es cola doble. que sea cola doble nos quiere decir que el gen del cola doble saltó a una generación y que venimos bien encaminados, ¿eh? Así que, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Qué felicidad! Estamos tratando de grabar en HD, pero como son tan chiquitas las crías, no conseguimos que haga foco la cámara. Ahí se ve mejor, ¿eh? Voy a ver si le puedo sacar una fotito, y en la fotito a ver si se puede ver mejor. Quizá poniendo la luz de costado se vea mejor. A ver. Bueno, ahí se ve mejor, ¿eh? Con la luz de costado. Bien. Ahora, ¿qué hay que hacer en este desove? Bueno, primero, y fundamental, es llevarlos a adultos, y después es seleccionar de acá los peces que estén más estandarizados. Y dentro de ese grupo de peces estandarizados, buscar ejemplares que den la talla para show. Que aparte de estar estandarizados, sean lo más perfectos posible. Tanto en cola doble como en cola simple. Una locura. Una locura hermosa, pero es así. Cuando uno quiere hacer cría selectiva, no es soplar y hacer botella, no es agarro un dumbo y un dragón, y hago dumbo dragones. No. Primero hay que hacer la línea pura de dumbo, después la línea pura de dragón. Una vez que ya sabemos que son puras las dos líneas, que no nos dan ninguna sorpresa, podemos hacer cruza de línea. Espero que este sea una información que sea muy útil para ustedes, que se animen a hacer sus propias líneas. fíjense, tardamos casi un año en hacer la F2. Podríamos haber tardado tres meses. Pero estuve esperando el momento clave para que la hembra tuviera las características fundamentales. Porque pasa siempre que buscamos el mejor macho, pero no le damos bolilla a la hembra. La hembra tiene que tener el mismo estándar que el macho. Tiene que tener la dorsal que tiene para adelante, la caudal que abra 180 grados, la anal cortita, las pélvicas simples. Los dos ejemplares van a dar el 50% de los genes. Si uno de los dos no está en condiciones, el 50% de los genes va a ser bueno y el otro 50% va a ser medio pelo. Entonces los bichos no van a ser show. Van a ser lindos, van a estar estandarizados, pero no van a ser show. Lo que estamos buscando es un bicho perfecto. Ahora la pregunta que ustedes me tienen que contestar acá abajo es ¿Llegaremos a ese bicho perfecto? Espero sus comentarios, sus likes y nos vemos en el próximo video acá en el Betaclubio Argentero. Chau.